Yo te voy a comentar a qué me refiero con esto. Jorgelina, te escuchamos. Sí, Gustavo, nos encontramos en el zona interior. Vamos a escuchar al subcomisario Alexis Sluza, del cual va a darnos el informe policial en los últimos operativos para este fin de semana venidero, en donde va a detallar cómo van a estar trabajando ellos. Así que le vamos a ir dando la bienvenida al subcomisario Alexis Sluza. ¿Cuáles son los detalles y algún tipo de información de alguna estafa virtual que creo que estaba escuchando? ¿Y si nos puede comentar al respecto de este hombre que encontraron fallecido empleado municipal en la colectora? Muy buenos días, subcomisario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a ustedes, saludos a los ciudadanos en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes entonces que surgieron estas últimas horas aquí en esta dirección de zona y teniendo en cuenta el marco operativo que se lleva a cabo en forma diaria con las distintas unidades partícipes. En este caso, el día de ayer, un nuevo lanzamiento de operativo saturación con la presencia de las Fuerzas Federales de Gendarmería Nacional de Argentina y también las distintas áreas del municipio local. En este caso, de colaboración continua ya de rutina, se logró como resultado más de 40 personas aprendidas y más de 20 motocicletas secuestradas. Dentro de estas motocicletas, una de ellas que presentaba pedido de secuestro activo fue recuperada obviamente por personal policial. Y pasando rápidamente a lo que refiere a los accidentes de tránsito, en este caso, bueno, informar nuevamente un accidente lamentable con un deceso de un joven de 26 años de edad. El mismo ocurrió en la localidad de Machagay, en este caso, el día de ayer, a las 20 aproximadamente, personal de Comisaría de Machagay toma conocimiento sobre este siniestro en calles Hermacora y Adelina Flores. Allí de esta localidad, rápidamente se constituyen al lugar y allí pueden observar como uno de los partícipes, una camioneta marca Ford Ranger que se encontraba en el lugar, conducida o guiada por una mujer de 36 años de edad, la misma que se encontraba ilesa, en tanto que el segundo partícipe, en este caso, una motocicleta marca Canela de tal vez 110 centímetros cúbicos guiada por un joven de 26 años de edad, en el mismo se encontraba lesionado de gravedad, en este caso, con alrededor de su cabeza, en este caso, una mancha de líquido rojizo. Obviamente, hace la intervención inmediata del centro de salud allí de este lugar, arriba, ambulancia de este centro de salud, y allí los profesionales, en este caso, diagnosticaron el deceso al mismo. Practicaron también reanimación, cardiopulmonar anterior, obviamente, a diagnosticar el deceso, pero obviamente que no fue factible esta maniobra, y posteriormente, el deceso al mismo, debido a las lesiones sufridas de gravedad. En este caso, quien en vida fue Daniel Iván Gaúna, de 26 años de edad, el mismo, y posteriormente se hizo presente como familiar a su madre, en este caso, quien reconoció el cuerpo de esta persona, también a tareas periciales, a cargo de personal de la división criminalística, posteriormente, entrega del cuervo para los fines póstumos, y obviamente, esta dirección de zona, la mayor es confidencia para los familiares. También, un segundo accidente de gravedad aquí, en donde un hombre, también mayor de edad del mismo, recibió las fracturas de tibia y peronés, fracturas puestas, perdón, de tibia y peronés, en este caso, el mismo se tiene lugar el día de ayer, en hora de la tarde-noche, también en inmediaciones de calle 4 y 3, del barrio Belgrano. Allí participe un vehículo marca Chevrolet Forza, guiado por un hombre de 60 años de edad, que resulta ileso, y el segundo partícipe, este joven, que guía bajo una motocicleta, 110 centímetros cúbicos, cual recibió, en este caso, la peor parte, estas lesiones de gravedad, que ya mencioné ya, y el mismo, obviamente, permanece internado en el nosocomio. También, se llevaron a cabo tareas periciales en lugar, y obviamente, las respectivas constataciones. Pasando a los procedimientos policiales, el día de hoy, en hora de la madrugada, personal de comisaría tercera, toma conocimiento que, en inmediaciones del barrio Sanca, el barrio, perdón, Monseñor de Carlos, un masculino, trasladaba al hombro, una bicicleta, de tipo playera, la misma, rápidamente, se constituyen los uniformados al lugar, y pueden observar, a este sujeto, que al notar la presencia policial, arroja esa bicicleta, a la vía pública, y se da la fuga en un sector de malezas, posteriormente, los uniformados proceden, al formal centro de este biciclo, y puesto, a disposición de la justicia, se trata de establecer, la procedencia, de la misma. También, el día de ayer, personal de la división, con dentro de este objetivo prevencional, que mencioné, en inmediaciones del barrio, La Madrid, intercepta el paso, de dos masculinos, que se desplazaron, una motocicleta, 110 centímetros cúbicos, también la misma, y en su poder, el formal secuestro, de dos barrales, correspondientes a motocicletas, también dos asientos, de 110, y un tanque, de combustible, llevan todos estos elementos, formalmente secuestrados, y puestos, a disposición de la justicia, tratando también, de establecer la procedencia, de los mismos, tanto que, los dos aprendidos, 15 y 16 años, respectivamente, como he hecho particular, allí en el mismo procedimiento, se presenta un hombre, de 40 años de edad, el mismo, en desacuerdo, con este procedimiento, reclamando, a los funcionarios policiales, su actitud, contigo, por el cual, al entorpecer, el procedimiento, lo mismo, termina siendo aprendido, también, y posteriormente, se determina, conforme sistemas, IGEVIC, sistema de gestión biométrica, que el mismo, presentaba, pedido de aprehensión, testaba sobre el mismo, pedido de aprehensión, por una causa, de lesiones leves, en conceptos, de violencia de género, obviamente, que terminó, puesto también, a disposición, de la justicia, y por último, el día de ayer, también, se tomó conocimiento, sobre, una supuesta estafa, esta modalidad, también, que ya es conocida, en el clon, entre la cuenta, de WhatsApp, a un usuario, en este sentido, un hombre de 40 años de edad, realizó el escrito, que ahora, 1330 aproximadamente, el mismo, había recibido, un llamado, por parte de la empresa, de WhatsApp, por parte de esta aplicación, quien se identificó, del otro lado, como personal de seguridad, de dicha empresa, y le estaba, agudir, de una posible estafa, al mismo, que en teoría, otro número telefónico, intentaba clonarle su cuenta, para ello, le solicitaba, el código de verificación, para poder acreditar, la cuenta, que esta persona, hace entrega, de este código de verificación, posteriormente, toma conocimiento, a través de terceros, que, estaban solicitando, dinero en efectivo, desde su número telefónico, obviamente, que el mismo, advirtió a la mayoría, y la cuenta, terminó siendo clonada, en fin, y se dio intervención, obviamente, realizando el escrito, a personal, de la edición y mitigación, que se abocan, obviamente, a tareas específicas, lo que respecta a las rutas, el tránsito, se haya liberado, y se diagraman, obviamente, los operativos, para este fin de semana, el día de hoy, y todo lo que será, el fin de semana, el día lunes, inclusive, ¿no? Eso sería todo. ¿Al respecto de esta persona fallecida, empleado municipal, tienen alguna novedad? Vuelvo a repetir, como mencioné anteriormente, a los colegas, desconozco la información, un detalle, con exactitud, si se realizó algún tipo de escrito, si hay intervención, por parte de funcionarios policiales, en ese sentido, pero bueno, en caso de obtener información, ahora, o averiguar información al respecto, estaré ampliando, lo acontecido ayer. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo, hasta allí, informe policial, brindado por el subcomisario, Alexis de Luz. ¿Me pude pasar una...